Ven que te cuento historias para despertar conciencia un podcast creado y dirigido por Lenin Wilhelm historia número 11 el laberinto interior En tiempos remotos vivía en China un rey llamado Yang Este rey, harto de los placeres de la vida mundana, se hundió en la melancolía y el aburrimiento Entonces convocó a su ministro el arquitecto Lao y se quejó de su malestar, del sufrimiento y del hastío Y entonces le ordenó Constrúyeme el más formidable laberinto jamás imaginado En siete años quiero verlo edificado en esta llanura que hay ante mí Y luego marcharé a conquistarlo Si descubro el centro serás decapitado Si me pierdo en él, reinarás sobre mi imperio Sin embargo, el arquitecto reemprendió el curso de sus actividades habituales Y pareció olvidarse del encargo El último día del séptimo año, el emperador Yang llamó al arquitecto Y le preguntó dónde estaba aquel laberinto El más formidable nunca soñado Entonces, Lao le tendió un libro diciendo Helo aquí Es la historia de tu vida Cuando hayas encontrado el centro Podrás descargar tu sable sobre mi cuello Así fue, como Lao conquistó el imperio de Yang Pero evidentemente rehusó el cetro y el poder Puesto que poseía algo más preciado Sabiduría Gracias por escucharme Déjame tus comentarios, consultas o sugerencias En mis redes sociales O en mi blog